Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pío X nació en una familia humilde de Venecia y una vez ordenado sacerdote, se desempeñó en muy diversos puestos hasta que fue elegido papa, tarea para la cual se sentía indigno e incapaz. Entre sus principales obras se encuentra la redacción de un catecismo. Él impulsó para que los niños reciban la comunión y las reformas que requercen la liturgia con el canto. El lema de su pontificado fue Instaurar todo en Cristo. Falleció en el año 1914. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está puesta, mi pueblo está al mar, mi pueblo está al mar, y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos al Papa San Pío X. Es quien nos ha facilitado verdaderamente el camino en la fe a través de la catequesis. Pidamos por nuestra Iglesia, pidamos por nuestros catequistas, pidamos por todos los papás también que tienen que ser los primeros catequistas en la formación, en la educación, en la vida de fe de sus hijos. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Oh Señor, bendita, bendita de nosotros. Oh Señor, bendita, bendita de nosotros. Bendita de nosotros, bendita de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios nuestro, que para defender la fe católica y instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X. Concédenos que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Jueces Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarté. Por eso, la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que lo despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces, el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había mandado. Se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron para ellos una trampa. Sacrificaron en honor a los demonios a sus hijos y a sus hijas. Acuérdate de mí, Señor. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con su mala conducta. Por eso, el Señor se indignó contra su pueblo y abominó a su herencia. Acuérdate de mí, Señor. El Señor nos libró muchas veces, pero ellos se obstinaron en su actitud. Sin embargo, Él miró su aflicción y escuchó sus lamentos. Acuérdate de mí, Señor. ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dálo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo este pasaje del Evangelio. Estamos con San Mateo. Este es el famoso pasaje que decimos nosotros del joven rico. Hoy esta palabra nos invita a nosotros. En primer lugar, aquí tiene que haber una escucha. Una escucha a la propuesta de Dios para que podamos llegar a la vida eterna. Escucha, digo, porque antes que nada hay una pregunta. Como decimos nosotros, esta es la pregunta disparadora de lo que nosotros estamos deseosos de conocer, de saber. Entonces, te hago ya y cuáles se llevan. Hoy, cuando te han dicho, ¿y qué será nuestro futuro? ¿Qué voy a hacer, Señor, para ganarme la vida eterna? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces Jesús le responde simplemente con la Torah, ¿verdad? O sea, le responde con los mandamientos. O sea, es tan sencillo, le dice, entre comillas, tan sencillo descubrir y saber lo que uno tiene que hacer para ganarse la vida eterna. Y ahí viene la pregunta, ¿y en qué consiste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son estos mandamientos de los que vos, Jesús, me estás hablando? Y entonces Jesús primero le dice, no matarás. Queridos amigos, no matarás. No solamente con el arma. No solamente entonces con un cuchillo. ¿Verdad? Sino que sobre todo el hecho de matar a tantos hermanos con la lengua, con las habladurías. No matarás. Todo lo que significa entonces ir contra la vida. Todo lo que significa hacer leyes que van contra la vida, queridos hermanos. Leyes que van contra los hermanos. Leyes que desalojan a las personas indefensas, a los indígenas. Robos, pero así institucionalizados que nosotros tenemos y estamos acostumbrados aquí en nuestro país. Hay luego una expresión, ¿verdad? Entre nosotros, famoso el ñembo, ñembo, ñembo. Esa es una palabra tan acuñada entre nosotros. Hay ñembo ahí. Ñembo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, pero esta palabra la vamos a meter entre los pecados capitales, ¿verdad? Porque el famoso ñembo quiere decir matar. Y eso justamente te dice el Señor, no matarás. Porque cuando nosotros nos hacemos del ñembo, nosotros no estamos asumiendo ninguna responsabilidad. A pesar de que estamos viendo situaciones concretas con las que estamos nosotros también crucificando a tantos hermanos. Solamente por no decir la verdad o solamente por no querernos poner en contra de algo que verdaderamente sabemos que está mal. Y entonces, la indiferencia. Esa sería una indiferencia total. Se, da, hay nada que ver con esto. Se, da, hay, va, hay, ve. Se, da, hay, se, se, da, hay, doy. ¿Entienden? Ya las vamos a un ñembo. Una indiferencia total. Y esa es la forma como hoy estamos matando a tantas personas en nuestra sociedad. No digo ni me refiero solamente a los niños de la calle o no me refiero simplemente a los indígenas. Sino que hay tantas maneras de injusticias, ¿verdad? En que nosotros directamente estamos despojando a muchos hermanos indefensos de situaciones o les metemos en situaciones aún más complicadas. Después dice, no cometerás adulterio. Esto también, ¿verdad, queridos amigos? No es simplemente el adulterio del cuanto significa un matrimonio o cuanto implica un aspecto de la sexualidad. Sino que todo lo que es adulterar, todo lo que es mentira, todo lo que es falaz, todo lo que es buscar el propio provecho. Porque el adulterio, en síntesis, es buscar las propias pasiones, los propios deseos. No robarás. Queridos amigos, qué triste cuando un país que es tan rico y tiene tantas riquezas no es capaz, ¿verdad? De ofrecer lo necesario y lo fundamental para la dignidad y la vida del hombre, de sus ciudadanos, de sus connacionales. ¿Verdad, queridos amigos? Qué triste que es. Y aquí te dicen, no robarás. Y esto, y antes ya hay cuada por ahí, ¿verdad? Nadie me puede decir, yo no sé, ¿verdad? Yo no robé, ni que te dicen, la hay cuada por ahí. Porque, ¿saben qué? Tenemos aquí esta. Esa conciencia se llama policía. Esta conciencia que tenemos aquí te dice sin falta si vos tocaste o no tocaste algo de tus hermanos. O sea, nadie se puede escapar en ese sentido. Ninguno. Toditos sabemos cuando hicimos algo, cuando tocamos algo que no está permitido. O mejor dicho, no es cuestión de estar permitido o no permitido. Tocar. Nunca luego está permitido, ¿verdad? Sino que cuando nosotros tocamos algo que no nos pertenece y le estamos entonces desnudando a la nación, le estamos desnudando al hermano que necesita. Aquella que corresponde a la comunidad. Bueno, queridos amigos, y así continúa, ¿verdad? De este evangelio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a padre y madre. ¿Cuántos papás, cuántas mamás que están lastimosamente en la miseria y que sus hijos ni se acuerdan de ello? Qué pena. Bueno, vamos a pedir esta gracia hoy especialmente, sobre todo por intercesión de San Pio X, que fue el que dio esa apertura tan grande para una formación verdaderamente catequética dentro de la iglesia. Porque ña de ñaico tiene que formar la catequesis. Ña jendúan a ñaicuán a ese proceso catequético para vivir nuestra vocación cristiana, nuestra vocación de hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que profeticen en nombre de Dios y revelen la salvación con la gracia del Espíritu Santo, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras autoridades, para que se conviertan en portadores de cambios y cooperen para que haya mayor justicia social en nuestro país, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reconozcan a Jesús como el médico del cuerpo y del alma, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas, y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios, y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Pío X, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defunción de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre! ¡Sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos descará en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Jesucristo Jesucristo Tu pañan de llara Obexara Y que haba Anga y para Tu y Por el Bogotá Guapú Queridos hermanos Este es el Cordero De Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados a la cena Del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión Espiritual Creo Jesús Mío que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Más allá Más allá De mi seguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy Aquí estoy Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Vamos a dirigirnos a nuestra madre A la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que el Señor les bendiga a todos Amén María Santísima Elegida Madre del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Oh María Santísima Elegida Oh María Santísima Elegida Madre del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Reina Madre del Salvador Reina Madre del Salvador Reina Madre del Salvador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.